¡Ya la gente sabe quién toca! Oiga, compadrito, tomemos un misquiturito Sí, 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 diga esa pesita Que nadie se quede sentado, que nadie se quede sentado Y hoy vengo a hacerte bailar, Cholita Tomando misquitulitos se olvida de la pobreza Tomando misquitulitos se olvida de la pobreza Bailando conmigo, Ambrita, su amor será mi riqueza Bailando conmigo, Ambrita, su amor será mi riqueza Ay, qué bonita fiesta, qué bonita alegría Ay, qué bonita fiesta, qué bonita alegría Tomando misquitulitos bailaré noche y día Tomando misquitulitos bailaré noche y día Ay, 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 no es cierto Tomando, tomando ¿Y qué tomamos? Un misquitulito Y de mi propia inspiración Charito Navarrete, Chavito Navarrete Nos invitaros Así Rico, rico Guambrita, ¿de dónde vienes? Chucha aquí mala noche Guambrita, ¿de dónde vienes? Chucha aquí mala noche Toda la noche pasaste Bailando con tu querido Toda la noche pasaste Luchando con tu querido Esta canción Para ti, Rosita Cazarás de conmigo Porque con esa mirada Me robaste el corazón Escúchalo nomás Ay, mi linda guambrita Cazarás de conmigo Ay, mi linda Rosita Cazarás de conmigo Solo verte bailando Yo de ti me enamoré Con tu dulce mirada Robaste mi corazón Y nos vamos bailando Con la segunda Pero con la segunda Vuelvita Baila, baila, cachudo Y llegó el momento de ver Quien manda en esta fiesta Los hombres o las mujeres Los caballeros Venga, se chifrío Las mujeres Un grito fuerte Juan brita de donde vienes Escucha que mala noche Juan brita de donde vienes Escucha que mala noche Toda la noche pasaste Bailando con tu querido Toda la noche pasaste Luchando con tu querido El caballero elegante El caballero elegante Que tome de la mano Su pareja Y dame esa vueltita Y que viva esa alegría Ay, mi linda Ay, mi linda guambrita Casarás de conmigo Ay, mi linda rosita Casarás de conmigo Solo verte bailando Yo de ti Yo de ti me enamoré Con tu dulce mirada Robaste mi corazón Y para que bailen los enamorados Haciendo esa bombita Y con una mano en la cintura Y la otra en la cabeza Un, dos, un, dos, tres Querida guambrita Bailarás conmigo Bailando la vuelta Todita noche Querida cerita Bailarás conmigo Bailando la vuelta Todita noche Si me estás queriendo Querida guambrita Bailarás conmigo Bailando la vuelta Si me estás queriendo Querida chorita Bailarás conmigo Bailando la vuelta Bailarás conmigo Querida rosita Bailarás conmigo Bailarás conmigo Bailando la vuelta Todita noche Querida Rosita, bailarás conmigo, bailando la hueca, cajita en la noche Estás queriendo querida Rosita, bailarás conmigo, bailando la hueca, cajita en la noche Querida Rosita, bailarás conmigo, bailando la hueca Enamorado yo vivo de esa linda guaprita, enamorado yo vivo de esa linda guaprita Porque cuando ella baila, chuchito, gualí, gualí Porque cuando ella baila, chuchito, gualí, gualí Ay, 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 con esta canción yo les quiero ver dónde están las damitas arriba, arriba, la mano arriba Con ese chuchito, gualí, gualí Como quisiera llevarla a mi linda guaprita, como quisiera llevarla a mi linda guaprita Porque cuando yo bailo, chuchito, gualí, gualí Porque cuando yo bailo, chuchito, gualí, gualí A los hombres duros de los sonidos, súbame el volumen porque empezó el amor Un, dos, un, dos, tres, yo les quiero ver bailando pistas llenas con esa canción Esa chica que baila, chuchito, gualí, gualí Esa chica que baila, chuchito, gualí, gualí El joven que acompaña, chuchito, gualí, gualí El joven que acompaña, chuchito, gualí, gualí Esa guapra bandida, no sé si era dos de ya Esa guapra bandida, no sé si era dos de ya Pero como yo le veo bailando, o viendo esa puerilita No sé qué hacer, tumbando mismo y de verde Ahora sí la gente más alegre que me levante la mano derecha arriba y dile Hey, 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 levante la mano derecha y dile Hey, 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 eso Si plata tuviera, si plata tuviera Diez guambras comprará, diez guambras comprará Ay, huachanguerito Si hay como más, pero de buen precio Bien abrazadito, yo la mantuviera Bien abrazadito, yo la mantuviera Ay, huachanguerito Y esta vez llegamos para los panas, panas En Gallo Rumi Oye, J.C., ¿cuántas te compraras? Y para Dicei Nova Y en Atenas del Ecuador Manuelito Sartre, Manuelito Sartre, la fiesta producciones Pásalo Ya va a ser un año, ya va a ser un año Que a tu mujercita la cogí con otro Bien abrazadito Ay, huachanguerito Oye, no me cuentes eso, mi hermano Por una guambeta que me acompañaba Todas mis pobrezas las tengo empeñadas Ay, huachanguerito Escucha esto, mi chovercito Pedro Quintuña Para que bailes Para que la voces Si plata tuviera Si plata tuviera Vaquita comprará Vaquita comprará La carne comiera La carne comiera Los huesos botará Esto es para gozar ¡Qué bonito! Y como no Para mi gran amigo Mi guardaespaldas Latino Escucha esto, hermano Y en los Estados Unidos Europa Si plata tuviera Si plata tuviera Diez guamblas comprará Diez guamblas comprará De noche durmiera De noche durmiera De día buscará Juntito los dos Por un ratito nada más Oiga señor DJ Dársela volúmen Dárselo volúmen Que vamos a bailar Eso Oiga suadrita Con su permisito Pero no se me enoje, solamente para bailar Yo cantando y usted bailando, imagínese mi amor Cosita linda Ay cañarejita, ay linda pobrita Ay cañarejita, ay linda pobrita Yo cantando, tú bailando, buena vida hemos de pasar Yo cantando, tú bailando, buena vida hemos de pasar Cariño, cariño, cariño de mi pobrita Cariño, cariño, cariño de mi pobrita Para esas lindas mujeres En dragón, chiña, tingeo, con cariño Ay cañarejita, ay linda pobrita Ay cañarejita, ay linda pobrita Tú tejiendo, yo vendiendo, buena vida hemos de pasar Tú tejiendo, yo vendiendo, buena vida hemos de pasar Cariño, cariño, cariño de mi pobrita Cariño, cariño, cariño de mi pobrita Y este es el cariño De Marquitos Juamán De Jovisni Para mi gente en los Estados Unidos España, Italia, Francia Con respeto y admiración Para mis grandes amigos Mario Chabla y Manuel Duche Los cantablaros del cañar Aquí te voy a cantar Música de mis abuelos Música de mis hijas Con orgullo de la montaña Con su manzor de la playa Tigre bravo de la montaña Con su manzor de la playa Cuando yo era solterito Yo no tenía miedo a nada Con los ojos mentires En la montaña pelea Música de mis abuelos Donde quiera Con quien sea Cuando yo era solterito Música de la loma y un chino Cuando yo era solterito Música de la loma y un chino Este tiempo se enamoran No solo por computadora Este tiempo se enamoran No solo por computadora Música de la loma y un chino Ay amor Si así como bailas Cocinaras Música de la loma y un chino Música de la loma y un chino Con cariño Para mi público maravilloso Música de la loma y un chino Tigre bravo de la montaña Con su manzor de la playa Tigre bravo de la montaña Con su manzor de la playa Amor si no de mi vida Llorarás cuando me vayas Música de la loma y un chino Cuando yo era solterito A dos mamras vacilaban Cuando yo era solterito A dos yañas vacilaban Si la una me dejaban Con la otra me quedaban Este tiempo los solteros Por una andan llorando J.M. Producciones Juanito Vaya Sena Año nuevo Música nueva Fuera que lo bailes Que bonito Ey No te confundas Al estilo de cantando Música de la loma y un chino Jomita que hablas Búscalo Jomita que hablas Búscalo Porque el dinero no tengo Porque el dinero no tengo Solamente mi corazón Música de la loma y un chino Si tu me quieres Quiere a ver Si tu me amas A ver Porque mi amor Nos dejó y go Porque mi amor Nos dejó y go Corazón puro Sincero Música de la loma y un chino Al estilo de cantos Tormani Música de la loma y un chino Pero igualar No me hagas reír El que sabe Sabe pues Música de la loma y un chino Música de la loma y un chino Se ha interesado tu nada, pero no todas altas Con mi tacabas, búscalo, con mi tacabas, búscalo Porque el dinero no tengo, porque el dinero no tengo Solamente mi corazón Si tú me quieres, así gántate rodito nada más Si tú me quieres, quiere ver, si tú me amas, amame Porque mi amor nos dejo y con, porque mi amor nos dejo y con Corazón puro, su cero ¡Viva la chicha, carajo! Y este es el sabor del inconfesional del Ecuador ¡Loco, canico! ¡Eh, eh, eco! Ay, mi palomita, ¿por qué me abandonas? Ay, mi palomita, ¿por qué me abandonas? Triste y solo quedo al lado de su nido Y solo quedo al lado de su nido ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? ¿Qué es lo que te pasa, linda palomita? Siempre te he cuidado y tú te alejas Siempre te he gustado y tú te alejas No sé qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasa Linda palomita, después de tantos cuidados que te alaban Hoy te alejas y te marches de mi lado Inglaterra Música Cuando querías agua, agüita te daba Cuando querías trigo, triquito te daba Palomita ingrata, no sé qué te pasó Palomita ingrata, no sé qué te pasó Música Cuando estás lejos, siempre te recuerdo Cuando estás lejos, siempre te recuerdo Vuelve, vuelve pronto Linda palomita Vuelve, vuelve pronto Y siempre estaré esperando tu regreso Para verte y decirte que en mi corazón Nadie ocupó tu lugar ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, mi palomita, porque me abandonas! ¡Ay, mi palomita, porque me abandonas! Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Mi palomita, ¿dónde te has ido? Mi palomita, ¿dónde te has ido? ¿Por qué no vuelves a consolarme? ¿Por qué no vuelves a consolarme? ¡Ay, mi palomita, porque me abandonas! ¡Ay, mi palomita, porque me abandonas! ¡Ay, mi palomita, porque me abandonas! De pequeñita yo te he criado Amor y amigo nunca pasaba Aquí en mi pecho solo pasaba Tanto cariño que yo te daba Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Triste y solo quedo al lado de su nido Amor y amigo, nunca mandaba, aquí mi pecho solo has dejado, nunca vacío de soledad. No soy el rey de la música Cañari, ni tampoco soy internacional, simplemente el cantor Cañari. Ese soy yo, simplemente yo, con sabor y alegría. Mi palomita, ¿dónde te has ido? Mi palomita, ¿dónde te has ido? ¿Por qué no vuelves a consolarte? ¿Por qué no vuelves a consolarte? Yo viví justo para tus oídos. Y desde Patricio Récord Internacional, aquí está el rebelde Cañari, con el cuarto volumen. Y esto les canto, duela quien le duela, escúchalo. Me dicen ladrón de amores, a mí no me importa nada, me dicen ladrón de amores, a mí no me importa nada, porque solo ando robando el amor de una casada, porque solo ando robando el amor de una casada. Solamente por eso me dicen ladrón de amores. Solamente por eso me dicen ladrón de amores, a mí no me importa nada, porque solo ando robando el amor de una casada, porque solo ando robando el amor de una casada. Para el hombro de una casada, parece una golosina, es como comer papitas con pechuga de gallina. Es como comer papitas con pechuga de gallina. A ver suénale, suénale metro Jorjito. Para el viento de San Pedro. Para el viento de Popó. Eso, suénale, suénale, suénale. Ponle sabores de bajo Jorjito. ¡Eso, vamos! Y por ser bonita mi amor, por eso te quiero, por eso te canto. ¡Eso, vamos! 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 ¡Eso, vamos!